Nicolás Maduro amenazó con aplicar medidas económicas por las buenas o por las malas. Declaraciones que dispararon las alarmas en algunas organizaciones políticas de oposición que ante la amenaza convocan a un paro nacional de trabajadores para el próximo 20 de agosto. Nuestro periodista Oliver Fernández tiene la información. ¿Va por las buenas o va por las malas? Que se pongan los patines los que están pensando en la forma de voltearlo o de burlarlo. Que se pongan los patines, compadre, para ver si llegan patinando a Miami. Para el ex gobernador del estado Bolívar Andrés Velásquez, estas declaraciones del presidente Maduro revelan la ignorancia del mandatario en materia económica. La economía es una ciencia. La economía no se detiene o avanza por los caprichos de un gobernante o por los impulsos intestinales que pueda tener un gobernante. Ante la amenaza madurista de aplicar medidas económicas a la fuerza, el presidente del partido Causa R convoca a los venezolanos a un gran paro nacional para el próximo 20 de agosto. Y este no es un paro de empresarios. Esto no es un paro de comerciantes. Este es un paro de los ciudadanos. Es un paro que como el 20 de mayo deja las calles vacías. Es un paro que es el inicio, el primer paso de una serie de eventos de lucha que nos lleven finalmente a resolver de forma definitiva y de raíz el tema de la crisis en Venezuela. El desespero de los ciudadanos ante la crisis es evidente. Muchos están dispuestos a paralizar sus actividades. ¿Estás de acuerdo con un paro nacional? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Ay, todo está colapsado. Imagínate, tú tienes que comprar tu propio efectivo, la propia moneda del país. O sea, ya es demasiado. Ya estoy que lloro, no aguanto, no aguanto. Hacer lo que sea para salir de esta pesadilla. Falta todo, todo, todo. La gente se está muriendo de mengua. Y no es justo, no es justo. Todo, falta todo. Que no hay una cosa que uno diga, ay, no hay. Ni siquiera para comprar porque no hay billetes. No puedes comprar ni siquiera. Otros diputados consideran que hay que ir a un debate y que la unidad sea la que decida si ir o no a un paro. Ese es un debate que debemos dar con mucha seriedad para no generar una crisis de expectativas. Hacemos un llamado a que hagamos un esfuerzo de reunificarnos, de discutir internamente las estrategias, de ponernos de acuerdo, de generar un plan de ruta creíble que le ahorre al país esta crisis de expectativas y avanzamos en eso. Algunos dirigentes políticos señalan que el paro se ve a diario en las calles desde que el gobierno acabó con el aparato productivo del país. La mayoría de los ciudadanos están dispuestos a utilizar todos los mecanismos democráticos necesarios para lograr un cambio de gobierno en Venezuela. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN24.